Muy buenos días y la cosa puede empeorar porque hay importante novedad que acabamos de conocer. Alemania desaconseja viajar a Aragón, Cataluña y Navarra por los rebrotes. En una actualización de sus recomendaciones de viajes fuera del país, el Ministerio de Exteriores desaconseja viajar a estas zonas si no es necesario, a pesar de que alude a que las cifras de contagios en general han bajado con fuerza. La decisión llega tras el anuncio del Reino Unido de evitar los viajes a nuestro país. También se ha sumado a estas recomendaciones Países Bajos.